Mientras tanto, hablando de mujeres de política, yo tengo una invitada, me voy a ir para este lado. No me extrañe mucho, Alejandra, por favor. No me extrañe mucho porque tenemos nuestra concejal. Precisamente por aquí está Paulina Suárez. María Paulina, como mi sobrina. Concejal, bienvenida al programa. Muchas gracias. ¿Usted recuerda alguno de esos consejos de la abuela para que hagan embarazos? ¿Recuerda alguno? ¿Le tocó? No, era como, yo creo que también levantarse. Vaya, vaya a ganar tareas y parece de manos más o menos. Concejal, bienvenida al programa. Nos encanta abrir este espacio en el programa precisamente para hablar un poco con ustedes, los que son los encargados de vigilar que los recursos públicos lleguen donde es, de presentar esas propuestas para que la ciudad salga adelante. Y a mí me encanta su perfil. Estaba diciendo que usted es odontóloga. Sí, señor. ¿Y cómo terminó una odontóloga metida en política? ¿Eso qué pasó? ¿O algún día le sacó una muela a un consejo y el consejo le contó la historia y usted dijo, hágale que por aquí es? No, es una historia súper linda. Yo soy odontóloga de la Universidad CES. Ok. Y cuando me gradué, mi primer empleo fue en la República de Medellín, en Metro Salud. El cambio que tú sientes, porque los centros de salud de Metro Salud quedan en las laderas de la ciudad y atienden a la población del CISBEN, a la población más pobre y vulnerable de la ciudad en ese momento y distrito. Entonces, ahí empecé a darme cuenta que había unas problemáticas asociadas a la salud bucal y a la salud en general, que tenían que ver con pobreza, con maltrato, con abuso. ¿Con desinformación también? Y más bien con pobreza, con falta de acceso a muchas cosas y a tener privaciones para su desarrollo. Y fui odontóloga asistencial por ocho años en la zona nororiental de Medellín. Santa Cruz, Pablo VI, Villa del Socorro. Me especialicé y ahí fui invitada por el que era en su momento el gerente a ser parte de un equipo para trabajar en la formulación y ejecución de proyectos sociales. Y por ahí le empezó a gustar el tema público, sobre todo a ayudar. El público me gustó siempre, porque yo, pues, 22 años en el sector público, en Metro Salud 16 años, después fui secretaria de inclusión con Federico, tuve una muy breve pero muy linda experiencia en el sector privado con cooperación internacional, pero también trabajando al servicio de la agenda social, que era el desarrollo socioeconómico de la población migrante venezolana. ¿Y cómo le gustó en esa secretaría en la que estuvo? ¿Qué tal ese trabajo difícil, complicado? ¿Salió usted con más ganas de hacer más cosas o de usted, uy, esto de ser secretario es bien duro? Fui muy feliz, fui muy feliz, tuve un equipo de trabajo increíble, aprendí muchísimo. Ver las posibilidades que tiene uno desde esa secretaría de transformar vidas, de acompañar a las familias, de generar entornos sanos y protectores para las niñas y los niños, de trabajar con los grupos étnicos, con la población LGTBI. Y no, salí absolutamente enriquecida de esa experiencia. Es duro, Medellín tiene unas dinámicas y éramos un equipo con un jefe muy exigente, que eso hacía que los fines de semana y nuestro tiempo libre estaba más bien restringido. Bueno, y como lo estaba contando al principio del programa, las mujeres cada vez toman más presencia en la política. ¿Cómo ha visto usted en este caso, sobre todo en este consejo, donde ya aquí incluso hemos tenido varias mujeres concejales, ¿cómo viste esta práctica? ¿La está viendo con buenos ojos? ¿Todavía nos está faltando más incursión de la mujer en estos campos? Ha sido una experiencia muy bonita, muy bonita, incluso desde la campaña. ¿Cómo hacer campaña? ¿Cómo acercarse a esos públicos que se sientan tranquilos, bien representados por una mujer? En la política siempre piensan que es un espacio muy masculinizado y creo que es la oportunidad de empezar a cambiar esas formas, porque creo que la mujer puede venir a enriquecer muchísimo un entorno como la política, la amorosa, respetuosa, concertadora, que abraza, que trata de tejer puentes, la transparencia, la honestidad. Muchos atributos que tenemos las mujeres que si se ponen al servicio de la política, pues creo que es una oportunidad muy linda. Consejal, hace muchos años una persona que se lanzó al consejo, pero le estoy hablando desde hace muchísimos años, me invitó a, yo no sé cómo se le llama ese momento, pero el momento en que empiezan a decir quiénes quedaron de concejal. Uy, eso es horrible. Me invitaron, eso parecía uno viendo la final de la Champions, que no, que sí, que faltan no de cuántos curules, que no de cuántas cosas. ¿Cómo le fue a usted en ese momento? ¿Dónde estaba? ¿Con quiénes estaba? Nosotros hicimos una campaña súper bonita, muy, podría haber sido vista por otros políticos muy ingenua. Yo dije, bueno, yo nunca, yo no sé si puedo juntar cinco votos, diez votos o veinte votos. Yo voy a hacer política como Federico me enseñó, saliendo a las calles, hablando con la gente, entrando a las familias. Y teníamos un lugar, una sede súper bonita, donde estábamos todos, todo el equipo de trabajo. Ese día fueron mi mamá, mi papá, mis dos hijos. Y al momento de empezar ese conteo, yo les dije no. No, 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 esto no es para mí. Yo me salgo de aquí. Yo soy preparada. Yo tal vez, yo ya gané. Yo me siento absolutamente feliz y orgullosa de lo que pasó. ¿Pero entonces usted qué hizo? ¿Se salió de la sala? Nadie me contaba. ¿Se fue a jugar remis? Me fui y me junté con mis hijos. Para mí era súper importante que Federico ganara. Sí. Yo solo me imaginaba Medellín, fue lo que necesitaba Medellín. A un alcalde como Federico para volverla a recuperar. Entonces me concentro en los resultados de Federico. Sí, sí, sí. De ahí nos fuimos para un hotel donde él estaba también. A él lo anuncian mucho antes que a los concejales. Ah, pero usted ahí todavía no sabía si era. Yo no quería saber, todo el mundo. Boletín, no sé qué. Y yo, suerte, no quiero. No me de qué estrés. Entonces, cuando llegué a la celebración, ya Federico, ellos dan los resultados para ahí tres horas antes, me dijo una compañera, Pauli, la rompiste. Y yo, ay, yo, hasta que eso no sea definitivo, no me contés. Me dijo, no, es que ya no hay vuelta atrás. Ah, ya, ya, ya la fijo. Ya o ya, sos concejada. ¿Y usted qué sintió en ese momento? No, me dio una cosa. Yo estaba con mis hijos, yo me puse a llorar. Yo miraba al equipo, yo, Dios mío, lo logramos. Lo logramos haciendo política bonita. Oiga, lo que le estoy contando yo de hace muchos años que fui, ahí me tocó el otro lado de la historia, a donde yo fui, el amigo mío no quedó. Eso es una cosa dolorosísima. Eso es muy, muy, muy tremendo. Es duro porque uno trabaja muy duro para lograrlo. Concejal, ¿cuál es el reto en estos momentos más importante para ustedes como concejales con Medellín? Hace algunos años era la seguridad, hace otros años era la infraestructura. O sea, hoy, ¿cuál es el punto que ustedes dicen, esto es la, el dolor de muela de Medellín está aquí? Hay un retroceso de 10 años en calidad de vida. Lo que uno construye de muchas administraciones, porque en mis 22 años me tocaron muchos alcaldes y cada uno tenía el reto de hacer lo mejor que el anterior. Y esa agenda social siempre iba en ascenso. Cuatro años de descuido, deterioro de la agenda social, pues hace que Medellín hoy necesite una inversión, que ya la hay, el Plan de Desarrollo nos da muy buenas noticias para Medellín, pero necesita mucha capacidad técnica, administrativa de quienes están a cargo de esas carteras. Hay que invertirle en la familia, en la niñez, en la salud mental, en el adulto mayor, en la población con discapacidad, en las víctimas del conflicto armado. Toda esa base social está muy quebrada y hay que tener muchas ganas de trabajar, un presupuesto, la educación, las instituciones educativas, los espacios de recreación y deporte, todo tan caído que hoy lo que necesita es un, que lo tienen, un equipo muy cualificado para metérsela toda y Medellín pueda recuperar y quedar en otro nivel también. Bueno, tenemos muchas preguntas a través de redes también, así que vamos a ver qué nos tiene Camila, qué están preguntando a través de redes sociales. Camila, bienvenida. ¿Cómo estamos? ¿Qué dicen por ahí? ¿Qué pregunta tienen para nuestra concejal? Claro que sí, nos dicen, ¿de cuánto será la inversión en la primera infancia en estos cuatro años? ¿De cuánto será ese dato? ¿Lo tienen ustedes en la cabeza? Sí, la agenda social, lo que pasa es que está en muchos sectores, primera infancia va a tener 1.2 billones, que es buen comienzo, pero buen comienzo tiene otras cosas alrededor, que es esa inversión en recreación y deporte, la inversión en la agenda social, que son 8.8 billones, la inversión en educación, que son también una inversión histórica de 10 billones, todo eso, si bien esa cartera, que es la atención directa a las niñas y a los niños y sus familias en el desarrollo integral, es buen comienzo, el resto de secretarías le aportan al desarrollo de las niños y las niñas. Concejal, ayúdeme con algo, fue aprobado el plan de desarrollo de Medellín, ¿usted no nos explica eso qué es, eso con qué se come, eso cómo lo entendemos los que somos ciudadanos de a pie? El plan de desarrollo es, cuando un candidato se lanza a la alcaldía, tiene que radicar ante la registraduría algo que se llama el programa de gobierno. O sea, lo que va a hacer, yo no me puedo lanzar y decir, no, cuando quede, miramos a ver qué hago. No, porque los procesos electorales nuestros son programáticos, entonces radican un documento en la registraduría y se vuelve público, y ahí muestra qué propone este nuevo alcalde o este candidato para, en caso de que gane, cuando gana, tiene que formular el plan de desarrollo que es la hoja de ruta de los próximos cuatro años. De todo lo que propuso, o sea, cómo va a ser eso que le propuso. Y tiene que garantizar que lo que propuso esté ahí, pues si quiere cumplirle a sus electores. Armonizarlo con el gobierno, con la agenda nacional, armonizarlo con el gobierno departamental, con los objetivos de desarrollo sostenible, y de ahí formular programas que le den respuesta a las necesidades y a los diagnósticos que se tienen de la ciudad. Eso fue lo que se aprobó, y lo aprueban ustedes los concejales. Se aprueba a través del consejo. La alcaldía hace un ejercicio de un mes y medio, más o menos, recogiendo insumos, yéndole a preguntar a la gente qué quiere, qué se sueña, qué espera, qué necesidades tiene. Y después el consejo, con ese documento, hace lo mismo, pero al revés. Yéndole a preguntar a la gente, aquí sí está lo que usted pidió. Aquí, ¿se siente tranquilo con esta inversión? ¿Se siente tranquilo con estos puentes, con esta institución educativa? O sea, los concejales vamos a validar al territorio que la propuesta que hace la administración sí sea coherente con lo que ellos solicitaran. ¿Y ustedes como que ya les pueden decir, no, 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 eso no se puede hacer, eso no se va a hacer, por ejemplo? Sí, podemos presentar nuestras solicitudes de cambio. Eso se hace a través de un proceso administrativo. Esta fue una administración con mucha apertura, tuvo diálogo con todos los concejales, con todos, con cada uno, por bancadas, por equipos, unos entregaron los documentos consolidados, pero por lo general todo estaba. No había nada como radicalmente que no apareciera. Se hicieron ajustes donde, por ejemplo, desde Creemos propusimos tener un proyecto estratégico para cultura fútbol, un proyecto estratégico para el adulto mayor, desde el Centro Democrático propusieron un sello de seguridad. Cada uno, pues, de acuerdo como... Sí, enriquece en ese plan de cierta manera. Enriquece en ese plan de desarrollo y los 40 billones de pesos de inversión. Fue aprobado hace muy poco con una votación, pues, casi que toda, toda, menos los dos... ¿Cómo el 100%? Sí, el 90%, dos de oposición, pero las personas de verdad se sintieron, los concejales se sintieron muy identificados con lo que pasa en el plan de desarrollo, porque no es... yo creo que no era fácil discutirlo desde ninguna agenda política porque estaba privilegiada la agenda social. Claro. Los más pobres, los que más lo necesitaban. Vamos a más preguntas a redes, porque tenemos bastantes preguntas y Camila, pues, obviamente, eso nos hace ese puente con las preguntas de los televidentes. Camila, ¿qué más hay? Nos dicen, ¿de qué se trata eso de invertir de las fachadas hacia adentro? Esa es una frase que Federico usa, ha usado mucho, y lo que quiere significar con eso es que hay muchas obras de infraestructura, hay puentes, hay vías, hay intercambios, hay grandes obras que requieren una inversión, pero hoy la realidad de nuestro distrito es que hay que invertir hacia adentro, en las familias, generando herramientas, entornos protectores para las niñas y los niños, que las familias vuelvan a ser ese núcleo de la sociedad que permiten el desarrollo, porque por más infraestructura que se tenga, si ese núcleo está tan fragmentado y con tantas dificultades, pues, difícilmente una obra de infraestructura va a ser capaz de generar un entorno amoroso y protector en una familia. Concejal, ya vamos con más preguntas de redes, pero antes tenemos una sección aquí en medio de esta entrevista que son preguntas rápidas, o sea, que usted tiene que responder, pero prácticamente sin pensar. Ok. Listo, empiezo. ¿Domicilio o cocinar? Domicilio. ¿Playa o bosque? Playa. ¿Dormir con la puerta cerrada o con la puerta abierta? Abierta. ¿Sacar una cordal o sesionar en el consejo? Sesionar en el consejo. Es que sacar una cordal es como difícil, ¿no? Ya, 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 ya perdí la práctica. Tres cosas buenas de ser concejal. Poder cambiar la vida de la gente, poder influir en el bienestar de la gente y poder abrir un espacio para la mujer política. ¿Qué fue lo último que compró? Se vale así, se abritica. Una Coca-Cola. Ah, bueno, está muy bien. Ojo, pero eso es malo para los dientes. Ah, sí ve, sí ve. Costa, aquí me hace sentir usted muy bien. ¿Qué fue lo primero que le trajo el niño Jesús, que se acuerde? Una bicicleta, con rueditas, sí. Con rueditas a los lados. Pues, pero debe ser que hubo antes, imposible que me hayan cabeceado hasta los seis. Pero que me acuerde. Pero que no se acuerde la bicicleta con la ruedita. ¿Cuál es la caries en Medellín? La corrupción. ¿Color favorito? Blanco. ¿Ejercicio en la mañana o en la noche? Cualquiera. ¿Cualquiera de los dos sirve? Cualquiera de los dos no lo hago. Ah, es que cuando uno no lo hace, le sirve en la mañana, al mediodía, en la noche, cualquiera. Eso está muy bien. ¿Villancisco favorito? Tutaina. Tutaina es un crack. Tutaina es de lo mejor que hay. ¿Cuál fue el mejor consejo que le dio su mamá? Que siempre dijera la verdad. Si parte de la ciudad recomendada, si viniera aquí una persona a conocer Medellín por primera vez, ¿cuál sería el lugar que usted la llevaría? ¿O lo llevaría? Yo sé que son muchos, pero ya en este momento con este frío. La Comuna 8 me gusta mucho. ¿Por qué le gusta? ¿Qué hay ahí que le llame la atención? Tiene cómo llegar con el tranvía, metrocable, las escaleras, una zona que se ha desarrollado muy linda. Bueno, le fue bien, le fue bien. Hay que hacer ejercicio solamente y dejar la gaseosita que haya. Siempre es que quede. Vamos a más preguntas que hay en redes. Camila, ¿qué más nos dicen? Tenemos dos preguntas que van muy de la mano y es ¿por qué trabajar por las familias en Medellín y por qué trabajar específicamente por la niñez? Parecen como muy obvias, pero muy bueno ver su versión del tema. Pues, ¿por qué trabajar por la familia? Bueno, yo me meto en el contexto, yo soy madre, yo vengo de un núcleo familiar muy sólido. ¿Cuántos hijos? Dos. Dos. Que desde el amor y el privilegio me permitieron generar habilidades para relacionarme con el mundo y con todas las dificultades. Hoy las familias necesitan tener esas mismas oportunidades y la niñez son el presente y el futuro. Bueno, ¿más preguntas en redes? Claro que sí. ¿Qué es lo que más quieres impulsar para los niños? ¿Alimentación, hogar, escuela? Todas las anteriores, desarrollo integral. Las niñas y los niños tienen que tener alimentación, entornos amorosos, entornos protectores en sus instituciones educativas, entornos de recreación y deporte, hospitales públicos que los puedan cuidar y darle los servicios de salud. Para mí todas las anteriores, desarrollo integral. Concejal, usted ahorita lo decía, ustedes tienen unos cargos que prácticamente su contrato es 24-7, que pase cualquier cosa un domingo a las 6 de la tarde, pues hay que ir a tratar de resolver. Pero cuando no pasa nada grave en la ciudad, cuando tenga usted tiempo para usted, ¿qué le gusta hacer? ¿Cuáles son las cositas que usted hace en ese rato libre? Si tiene algún hobby. Me fascina estar con mis hijos, quedarme en la casa, pedir domicilio, ver televisión juntos, estar con los perros, bajar donde mis padres que viven muy cerca de mí, tomar café con ellos, volver a... Me gusta tener o invitarlos a mi casa a almorzar, a hacer algo. Siempre hago como un programa familiar. Usted habla de pedir domicilio mucho, ¿cero cocina? ¿Usted deja? ¿Quemaron agua? Sí, sí. Lo que pasa es que me tengo que concentrar mucho. ¿Qué le queda rico, por ejemplo, si usted tuviera el tiempo para hacer una recetica aquí? Hay un pollo que me queda delicioso. Tráigame un pollo aquí de una vez que lo vamos a hacer en este momento, ¿no? Pero ¿sabe qué? Mi hermano me dice que vamos a comer el pollo. O sea, ya tiene su categoría. Sí, es él, porque es el veintiúnico o así como que... Y es que qué tiene de bueno ese pollo. Es relleno de manzana, puerro, cebolla, es marinado dos días antes con vino blanco y cerveza, es muy bueno. No, pero eso es... ¿y para cuándo la invitación para los de tomar de larga? Cuando quiera nos toca quedarnos, pues siempre pasa uno la tarde haciéndolo, pero bienvenido. Sí, sí, eso es lo que quiere amanecer, pues, pero lo podemos hacer. Hay una pregunta más en redes que no queremos dejar por fuera. Camila, ¿cuál es? ¿Hay algo enfocado en el adulto mayor en el plan de desarrollo? Sí, quedó, además de toda la atención social que se va a hacer, quedó un proyecto estratégico que se llama Cuidado Mayor, que tiene en cuenta desde el desarrollo de la infraestructura para el adulto mayor hasta los servicios que tengan que ver con mejorar su alimentación, su envejecimiento activo, generación de ingresos. Para mí es el proyecto más lindo de ese plan de desarrollo porque es un proyecto a mediano plazo, no solamente por cuatro años. Medellín en el 2037 va a ser la segunda ciudad grande más vieja de Colombia. Los japoneses dicen que es muy conocido entre ellos con respecto a su estructura gubernamental, que los buenos gobernantes se conocen en cómo tratan a sus niños y a sus viejos. Y yo creo que este plan obedece precisamente en ambos caminos, encargarse de nuestros niños y encargarse de cierta manera de los viejos que en ocasiones son como tan olvidados. Concejal, ¿cuál es su sueño? Al término de este periodo como concejal, ¿usted qué le gustaría o que la recordaran por algo o algo que usted dijo, bueno, es que si yo logro sacar este plan adelante me encantaría? Pues te digo la verdad, yo ya cumplí un porcentaje muy importante de mi sueño con la aprobación de este plan de desarrollo. ¿En serio? Un plan de desarrollo que yo me lo soñaba, yo volver a ver las personas que quiero trabajando desde otro lugar, con la agenda social absolutamente clara, introyectada. Tengo muchas expectativas, pero la mitad de mi sueño cumplido, me falta es que lo ejecuten. Pero quedaría muy feliz y muy orgullosa de haber pasado por el consejo dejando este plan de desarrollo funcionar. Bueno, o sea que usted ya ganó, ya pagó la boleta, como dicen por ahí. Ya pagué la boleta. Aleja tiene pregunta para usted. Conseja, la bienvenida, yo quiero que nos contes algunos secretos del Consejo de Medellín, cómo te ha ido en las sesiones, porque ahorita hablamos de lo importante que es el rol de la mujer en estos espacios, pero evidentemente es un medio que aún está dominado por los hombres, ¿cómo te ha sentido? Yo soy muy afortunada porque no crecí en espacios. Entonces, digamos que tengo, mi mamá fue una mujer que transitó en la política y mi papá no, mi papá, entonces creo que he tenido el apoyo y la fortaleza. Sí es un mundo muy masculinizado, sí tienen mucho que aprender los hombres políticos de las mujeres en la política. Lo más, digamos, lo que más noto yo es la vanidad. Las mujeres no somos vanidosas al momento de tomar decisiones políticas, porque no estamos pensando en nosotras, estamos pensando en el bienestar, o por lo menos yo. Yo estoy pensando siempre en ese propósito superior que es estar en la política. A veces esos egos que yo dije, que el otro dijo, que yo lo presenté, que este es mío, que eso genera incomodidad. Tengo un equipo de trabajo muy lindo y fui muy afortunada, que tengo muchos hombres de Creemos acompañándome y apoyándome. Consejal, pues como siempre, gracias por estar acá. Sabe que tanto Telemedellín como Tomándole Algo es una ventana que queremos proponerle a la ciudad. Es la razón social de Telemedellín, mostrarle la cara amable de la ciudad. También nuestro noticiero, pues a veces le corresponde darnos noticias muy agradables que pasan, pero aquí estamos para obviamente mostrar todo esto. Y siempre va a ser su casa y la esperamos aquí para... Yo sí quiero comer ese pollo con manzana, poder una cantidad de cositas. Yo les mando. Yo muy feliz de ver estas caras, de volver a ver que le van a generar confianza a Medellín, porque están trabajando para volver a poner a Telemedellín en el nivel que se merece. Muchas gracias a usted. Bueno, y la voy a invitar para que veamos una nota acerca de una fundación que llama...